Música Ni mis padres saben que rollo conmigo Me cuido mucho No tengo amigos Mi cumpleaños Hola chicos, bienvenido al canal, soy Daisy Si estamos realmente esperando que encontremos nuestro secreto Música 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 Te digo güey, se llama Raúl ¿Qué les contamos de? No, no lo hicieron No lo hicieron Es haco temporal No, no lo hicieron Señor de persecution Sí, insects Oh, no 위 No hay Sí, sí, sí En el bar 30 señoras y señoras Lleguen los ejemplares de Rancho Amilla Alta Vienen frente a frente Muchachones Echenle ganas mijo Se nos acabó la música Para la última moto tengo el ejemplar Ya tratamos A su máximo poder Muchachos de vanguardia ¡Echo! ¡Suscríbete! ¿Cómo se ven? Así es que amigos, por favor, máslos... ¡No se va bien! ¡No se va a seguir! Vamos a continuar con más música, más canciones, hoy, hoy, hoy en esta tarde, para todos ustedes. El tema se llama Novo Llenio. Que los paguen chiquitistas! ¡Muy bien! ¡No se va a seguir un grito de las... ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Cajá! ¡No se va a seguir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No me gusta mi cooler ahora? ¿Esa? Derezy no me gusta mi cooler ahora ¿Esa es robada? Es robada He robado por eso la tuya no hay nada ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Oh! ¿Qué es? ¡La espalda! ¡La puerta de Nito! ¡Fuck it! ¡Es no mi dork! ¿Qué idioma? ¡Claro! ¡E! 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 ¡Y! ¡A! ¡Fatiros, afuera! ¡Está bien! ¡yes! ¡Claro Santiago! ¡Fatiros, atendamos conmigo! ¡Porque, alas, sal待atos! ¡A! Fúinando el consciousness Saludos para Chihuahua cabrones, para los Chihuahua, para el que no le guste, pues que se haga la verga, ya me voy a la verga pues, porque no me gusta, que pasó, que pasó papi Rui, mande saludos, mande saludos, mande saludos, mami wey, New Mexico, me acaban de dar un pinchito casaco, pierna wey, en la mosas a la verga, no que pierna, en la pinchicola a la verga, y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!